Bueno, he de decirte que si sumas primavera y verano, es el top 1 en cuanto a puntos, cuidado porque vamos a tener la primera sangre y va a llegar para el bando de Movistar Raiders, las cadenas de Fresco. Uy, qué naturaleza, la puedes tirar, perdona, el polaco en cualquier momento. Coloca la bolita, Shiko, que ya tiene el onda de choque, llega la definitiva. Cuidado con Ananasi, que es como que es brutal. El dragón para Rebels, la kill para Fresco. Esto que continúa, cuidado con Shiko. El mantra es bastante bueno por parte del portugués, sigue pegando al rayito. Espectacular lo que está haciendo el español, se apunta la kill sobre Álvaro. Ha fallado el disparo místico, Isma en problemas, flashe a Austin Atus, flashe a también Isma. Se queda ruteado, las cadenas son bastante buenas por parte de Fresco. Uy, mucho cuidado con su paz, se queda sin mal, igual que Shiko, le quiere matar a Bava. Se levanta que el básico, Isma se va a acabar muriendo. Sigue Fresco, Uy, destrozando ahora mismo, se va a querer curar. El mata a Reyes y el básico le va a ser suficiente. 5-2 en el más. Vaya derrape en medio. Uy, cuidado porque Shiko de nuevo está en problemas, a ver que se inventa el portugués. Francisco, José, que consigue evitar el no-camp, no hace Austin Atus, las cadenas que son tremendas. Llega el destino y la kill que va a ser para Saylas. Tercer en el marcador de Fresco, que se sigue poniendo ahora por la zona derecha de nuestra pantalla. Y parece ser que quiere seguir buscando bachichas, salta supa con todo. Cuidado con Rayito, que tiene todavía la definitiva. Se lleva la vía de karma, recoge las plumas, no son buenas. Austin Atus, que muere hoy. Lo hemos visto a veces, pero muchas se calientan y acaban toqueando ventajas. Aquí Isma buscando el gank en medio. Bueno, esto es una aliada a la KNCC, se enorme anda de choque, que no va a llegar finalmente. Llegan eso sí, las garras de la naturaleza, pero no sirven para nada. Vamos a ver, Austin Atus, que tienen que gastar el destino. Grande choque, que es bastante buena sobre Isma. Pivot Álvaro, la preguna así espectacular. Llegan las garras de la naturaleza que robaba. Ahora Frescovi, que se apunta a la primera, quiere la segunda. Vamos a ver si puede llevarse bien a Anasic. Está un toquecito el ruso, tenía que flashear Frescovi, pero le vale al polaco para asegurar la doble kill a favor. Dan mucho tiempo debajo de la estructura de Bot. Con lo cual rota absolutamente todo el mundo, rota super, rota Álvaro. También no permiten que se incorpore nadie de Rebels a la situación y aseguran el dragón infernal a su favor. El alma no ha tenido fortuna, sale Tecnoquímica Colote. Es que tienes una situación de partida, minuto 14, en la que es minuto 14, me llamo Frescovi va a 6-0. Sí, sí, sí. Va a 6-0, está el objeto en medio. No, no, sí, 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 sí. Va volando y la primera torreta que, por cierto, cae también a favor del equipo Movistar Raiders en la zona interior del mapa. Son cuatro placas, si no me equivoco, lo que se ha llevado el equipo de Movistar Raiders abajo porque en esta quinta ya no ha dado tiempo. Lía de nuevo solo el portugués. Todavía no tiene ese nivel 6. Qué bien con la premura, con la entrada grandiosa. Rayito que gasta la definitiva para acabar. Ya habíamos visto precisamente. No había perdiado todavía con este pick. A lo mejor es el primer día, ¿eh? Para todo y una primera vez me llamo, para perderlo con calma esta temporada, también puede haber una primera vez. Torre que se lleva a Rebels en la zona superior, parece que todavía tienen un... Bueno, pues vamos a verlo porque todo apunta a que sí, Ananasi, que tiene la definitiva, puede gastar la ultimate en cualquier momento. Pueden llegar a las raíces, mucho cuidado porque sigue bajando, los consigue robar ahora el equipo de Rebels. Ananasi, ahora que es brutal, llega la premura, se tiene que echar para atrás, salvar el primero que va a ser el ruso. Cuidado con Ostinatus, se queda completamente vendido, se apunta a la doble rayito, perdón Asupa. Que sigue pegando, va a ser un total de tres asesinatos lo que se lleve el tirador español. Tanto el flash como el ultimate, vamos a ver, bien ahora, flashea el root tremendo sobre Marky que se puede morir con los torretazos. Tiene que llegar la cobertura de Álvaro, generando que golpea y acaba con la estructura en el cari central. Le fuerza en el flash también a Rebels porque llegaba la embestida. Torreta a favor del equipo de Movistar Raides, está siendo un apisonador ahora mismo. El equipo azulón, cuidado con los jinetes que quieren sacar y lograr la victoria en el derbi madrileño. Ayana Nasik, cuidado con el ruso, la acaban de ver. Es bastante bueno el oráculo Isma que finalmente no podía cargar porque la pinza explosiva le separaba. Mientras tanto, Siko esperando, quiere buscar el tradeo, tiene definitiva onda de choque, le ha quitado la mitad de la vida. Gasta la onda de choque Siko ahora, llega también ahora la cobertura de los rebeldes. La andana certera que no hubo una flash a Freskowi. Uy, llega Álvaro, el escudo tremendo. Ostinatus que se va a acabar muriendo, gastar el destello y todo. Para absolutamente nada. Kill para Zupa. No le sale nada al equipo de Rebels. El que puede caer Noah, lo va a intentar pelear el conjunto de Rebels. Cuidado con eso porque llegan los teleportando por parte de Jace como por parte de Zaylas. Esta es una situación terrible. Llegan las carchas eternas, tormenta de plumas por parte de Rayito que se queda totalmente vendido en ese cuello de botella. Ya las recoge, pero está a punto de morir. Shiko que le protege con el escudo de Oriana y Rayven que pokea, pero no pokea lo suficiente, mellado. Uy, Rayven se va a acabar muriendo, eh. Va a ser otra más para Zupa, que se sigue poniendo prácticamente las botas. Andan a certera para intentar golpear a Ostinatus o buscar sobre todo la cabeza de Rayito que acaba sobreviviendo. Bufo de energía de Cacaolat en el minuto 21. Se empieza a currar con la Warmog. 2-1-11 ahora mismo para el jungla de Movistar Raiders. Bolazo sobre Zupa, le quita un tercio, un poquito menos de la vida. Y ahora con el timpollo se va a quedar hasta la mitad. Eso sí, mientras tanto la Toplin que está sacando Movistar Raiders, la quinta torreta para el equipo madrileño. Y parece ser que el conjunto azulón va a sacar finalmente otra estructura más. Falta mucho Noa de este bufo de Nasor. La ventaja de oro de Raiders ronda los 10.000 en 23 minutos de partida. Esto es un stomp en mayúsculas y de manual. Raiders está que no perdona, van a yugular en los últimos partidos. Es un partido clave, noa, porque es que de momento el Toplin español Frescowee que ha empezado este monstruo neutral, que se lo va a acabar llevando finalmente Movistar Raiders porque no llega la cita a los rebeldes. No llegan para nada, ¿no? Debería ser bastante, bastante sencillo, pero date cuenta que tampoco es que los equipos tengan una frilidad loca. Los de las dragonas de último. Bueno, 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 bueno. Bueno, cuidado con Jace, que liadón, que liadón, que liadón. Raven que se va a morir. Otra kill más para Frescowee, ya van 8, 8-0-5 para Frescowee, 8-0. 8 kills con este Rakan aportando siempre. De hecho llega Álvaro, el combo perfecto sobre el rayito con la premura y con la entrada grandiosa. El problema es el español ahora, rayito que recoge las plumas, se va a acabar muriendo Rakan. Esto que puede ser bueno para Raven, se ha calentado quizás el equipo Movistar Raiders. Sigue pegando su pa como puede con los disparos místicos, tiene que gastar el destino Marquis. Tienen problemas ahora, señor, mucho cuidado porque está llegando de vez Frescowee. Por respaldo a Xico, por respaldo a Raven. Supa en problemas, la otra hecho que la tiene que esquivar. Supa finalmente con el destello, pero se puede acabar muriendo. Pega una burrada, se lleva la Deokinatus. Sigue los solos líneas del equipo, los rebeldes. Mucho cuidado, llega Frescowee. Las raíces que pueden ser muy buenas. Llega también la prisión glacial sobre Xico, pero no es suficiente. El franzés que se queda vendido. Throweada antológica ahora del equipo de Movistar Raiders. Shutdown que se va a apuntar Raven. Ahora sí que sí, Marky, Raven que tenía visión por la zona Le busca, se queda vendido en español ¿Qué está haciendo Marky? Se ha equivocado ahora, kill para el portugués Kill para Shiko Ay, 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 para menos de la mitad 4.000 de vida, cuidado con el Nashor Entra el balón con todo, el doble no cabe brutal Onda Hechoque, que eso le impacta sobre Isma Se lo consigue llevar a la Nasi Se lo queda Luso, garrón otro elce de Fresco Uy, el problema Shiko, falló las cadenas Pero se va a acabar muriendo porque no tiene destello Ahora Nasi que mete la Q Isma un toquecito, se va a acabar salvando No, porque cuidado, llega el avance retorcido La Q que es tremenda, se puede morir Aguanta, aguanta, va a caer finalmente Asesinato, doble, eso sí para Fresco Uy, el árbol que se lleva a la vida Pueden alargar la partida, Noah Me puedo imaginar las comps de Rebels Idos, 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 idos Salvar el Nashor, salvar todos los bufos posibles Shiko y Aranasi se han literalmente sacrificado Como mártires por el bufo de Nashor de su equipo Es verdad, han perdido el neutral Es verdad Ay, ya hay problemas, ya hay problemas No, 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 se va a baquear Se va a baquear las cadenas Que no han llegado por los pelos Mamá Teleport para nada de Fresco Uy Te juro que pensaba que le he cortado el baque Llega el tercer ítem por parte de Rayito Y es el Lord Dominic que tanto decías, Noah Se ha recordado, se ha recordado el Lord Dominic Calle a Anasic, Calle a Anasic Y se ha cuidado de Anasic Ay, se va a acabar muriendo Sinato está bien Que liada ahora Doble para Super Rayito Que puede ser el siguiente de ralentizado Me temo que no se va a salvar Raven también está en problemas Cae Rayito La kill que va a ser finalmente para Fresco Y Raven que puede ser el siguiente No tiene escapatoria Está corriendo en campo contrario Y una torreta Intenta ganar algo de tiempo Pero pinta misión imposible Otro sat down Y la team fight Supa Se ha apuntado un total de 3 kills más Chavales, la estamos ligando Esto pinte Y es lo que acaban de hacer Dejar de, dejar de hitear Raíces de Anasic Se queda Marky debajo de la torre Vamos a ver Porque Marky consigue llevarse la estructura A cambio de su vida Eso sí Porque está rodeado de 3 jugadores La kill que salva Por entonces Oye, Rebel sigue presionando A pesar de todo Y va a sacar la torreta Sí, les da igual No, no, aquí No hay una short Pero tenemos estas manos Y ahí están derribando la torre No va a llegar la victoria Para los dos certeros 20 segundos Cuidado con Supa Entra Isma con todo El trencito que es bastante bueno Isma que se puede morir Volta de toque Tormenta de plumas Kill para Mokai Se apunta a la doble en Ruso Que va completamente loco Cuidado con Revers Entra Fresco Uy Es buena andana certera Llega Supa Se lleva la mía del árbol Pero no va a ser suficiente La es pa'lante Cuidado con lo que vendes Alvaro En 35 Supa En 34 Fresco Algo más Isma En 15 segundos A partir de ahora Llega el teleport Pinta partida Marky que va a recuperar La definitiva La gasta directamente Va a intentar Hace daño Se está inmolando el español Pero se va a acabar muriendo Recoge las plumas Kill para Rayito Aparece Álvaro Entra con todo Quiere ganar algo de distancia Quiere ganar algo de tiempo Álvaro que va a morir Otra Kill más Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo Dios santo De mi vida